Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de cómo celebrar el día de la madre aun cuando tu mamá ya no esté presente. La muerte de una madre la mayor parte del tiempo es devastadora, sin embargo existen algunas maneras en las que puedes sentirte cerca de tu mamá. Estas maneras puedes recordar y darle homenaje a la memoria de aquella mujer que tanto extrañas. Por ejemplo, continuar con sus tradiciones. Puedes pensar en algo que a ella le hubiera gustado hacer este día de las madres, como ir a la playa, comer en algún restaurante o reunirse en casa. Convoca a toda tu familia y realicen en su honor aquella actividad que ella tanto disfrutaba. Si te vas a reunir en casa con tu familia, puedes sugerir que dentro del menú de la comida incluyan una de las recetas del platillo que solía cocinar tu mamá. Asiste al cementerio. A pesar de que tu mamá ya no se encuentra en el cementerio, una forma en la que puedes recordar es visitando este lugar para revivir ahí experiencias que vivieron en el pasado. Puedes escribirle una carta o dedicarle unas palabras de agradecimiento y cariño en voz alta. Cumple uno de sus sueños. Si tu madre se quedó sin realizar un proyecto, sin asistir a algún evento o concierto en un lugar específico, tú puedes finalizar o llevar a cabo aquellos sueños inconclusos. Realiza una obra social. Puedes elegir una causa que esté relacionada con tu mamá. Por ejemplo, si ella apoyaba en el pasado a alguna institución de caridad, tú puedes continuar con esta labor social o seguir ayudando. O bien, si tu madre murió de alguna enfermedad que se puede prevenir a tiempo, puedes hacer una donación a alguna institución relacionada con esta labor. Ser feliz. Recuerda que todo el esfuerzo que tu madre realizó por ti fue con la finalidad de hacerte feliz. Actúa según los valores y principios con los que te educó y vive cada día como si fuera el último, apreciando los pequeños detalles que pueden hacer tu vida significativa. No olvides que tú eres el mejor legado que tu madre dejó en este mundo y estoy segura que a ella le gustaría verte realizado o realizada y feliz. Es la mejor forma de honrarla. ¡Gracias!